Esta es una bala de goma de 37 milímetros, menos letal, que usan muchas fuerzas policiales del mundo. Se usan armas similares en Colombia, de donde vengo. Esto es una manzana, que es bastante más grande y robusto que el globo ocular de una persona. Yo tenía 22 años. Ese día mis amigos y yo fuimos a la protesta en Bogotá para defender nuestros derechos. Coreábamos consignas y cantábamos. Entonces, cuando tratábamos de volver a casa, un escuadrón de policía nos cortó el paso. Y uno me disparó balas de goma directamente y a poca distancia. Entonces, sentí calor en la cara. Todo se puso negro. Cuando te alcanza una bala de goma, la devastación te cambia la vida. He perdido el ojo. Y eso no lo puedo cambiar. Dos de la tarde, 56 minutos. Una joven denunció en red. Pero en las formas en las que se usan estas armas, eso sí se puede cambiar. Todas las personas debemos tener libertad para protestar pacíficamente y sin miedo. Ya es hora de un tratado sobre el comercio sin tortura. Amnistía Internacional, protejamos la protesta.